Este es el DALPHIN, un compacto 100% eléctrico de la marca BID, un modelo que llega a su segunda generación y lo hace con un precio muy competitivo. Ahora, conozcamos sus características. Mientras que la industria occidental tiene como objetivo tener mayores márgenes de beneficio por automóvil, los fabricantes chinos optan por un mayor volumen y precios más ajustados. Con este contexto, modelos como el BID DALPHIN tiene todo el potencial para ganarse el favor del público en otros mercados. Se trata de la nueva versión del BID DALPHIN, que además se coloca dentro de los segmentos de acceso en cuanto a precio. Una propuesta que llegará a Europa, Australia y América Latina, y que ha comenzado su vida comercial en su país natal con un precio bastante competitivo. Como recordamos, el BID DALPHIN llega a su segunda generación y lo hace de la mano de una configuración que contará con hasta dos medidas, una de acceso de 4,07 metros de largo y otra más larga de 4,13 metros. Cifras que podemos comparar con algunos de sus rivales como el Dacia Sandero de 4,10 metros de largo, el Skoda Fabia de 4,11 metros de largo y el Renault Zoe de 4,09 metros de largo. Este modelo está asentado bajo la nueva e-Platform 3.0 de BID. Esto significa que emplea las baterías Blade del fabricante, con un diseño libre de módulos y celdas de litio ferrofosfato. Una química que, si bien no destaca por tener una elevada densidad energética, sí que se caracteriza por una buena longevidad y un costo más bajo. Antes de seguir con el tema de hoy, te invitamos a suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. La potencia del motor dependerá de la versión. La primera de acceso contará con un motor de 70 kilovatios o su equivalente de 94 caballos de fuerza. La segunda versión contará con 130 kilovatios o su equivalente de 174 caballos de fuerza, que le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 7,5 segundos. Cuenta de serie con carga rápida, que le permite pasar del 20 al 80% en 30 minutos, con una potencia máxima de 60 kilovatios. La batería llega a los 44,9 kilovatios hora útiles, que le proporciona a la versión más potente unos 401 kilómetros de autonomía, según el ciclo CLTC, y 420 kilómetros para la versión de acceso, también bajo el ciclo CLTC. El Dauphin es una propuesta que cuenta con un gran trabajo en el apartado del diseño, que da como resultado un compacto estilizado y con un gusto muy europeo. Y es que este modelo ha sido obra del diseñador jefe de BID, el alemán Wolfgang Eger, que ha trabajado con marcas como Seat, Audi, Lancia y Alfa Romeo. El BID Dauphin está disponible en cuatro configuraciones de color y otras tres de en bicolor, mientras que en el interior nos encontramos con un volante multifunción de base plana, un panel de instrumentos LCD completo de 5 pulgadas y una pantalla de control central flotante de 12,8 pulgadas. Además, entre el equipamiento destacan elementos como control de la presión de los neumáticos en tiempo real, calefacción en el asiento delantero, un asiento del pasajero ajustable electrónicamente en cuatro direcciones, asiento del conductor ajustable electrónicamente en seis direcciones, un apoyabrazo central trasero con portavasos, radar de estacionamiento delantero y espejos eléctricos. En cuanto a los precios, en China el Dauphin arranca en los 15,700 euros para la versión más económica y llega hasta los 18,500 euros para la más costosa. Unos precios que se han visto afectados por el incremento de los costos, pero que se mantienen en cifras competitivas si tenemos en cuenta lo que nos ofrece a cambio. La marca BID está en plena fase de búsqueda de hasta dos emplazamientos para levantar fábricas en suelo europeo, lo que les permitiría reducir plazos de entrega y sobre todo reducir costos logísticos y arancelarios. Pero no solo en Europa, sino que también construirá tres fábricas en Brasil, una de esas será para procesar litio y fosfato de hierro para sus baterías. Ahora, cuéntanos tu opinión sobre el BID Dauphin. Déjanos tu comentario en la sección de comentarios. Si te ha gustado el video, apóyanos con un like y suscríbete para ver más contenido sobre estos temas. Un saludo y hasta la próxima.